Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Aplicaciones, Tecnología y Desarrollo para Guatemala. Para desarrollar nuestros temas nos acompaña Luis Pugo de Traeguate. Bienvenido Luis a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias Luis, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es un gran gusto de poder presentar a Traeguate en esta oportunidad. Muchas gracias Luis. Antes de la pandemia, Luis, como vemos, el tráfico son uno de los elementos más complicados que hay en las grandes ciudades, pero también han encontrado soluciones. Cuéntanos un poco cuáles han sido esas soluciones que han encontrado y ese impacto que ha tenido, como tú dices, por ejemplo, el medio ambiente. O incluso también la productividad. La gente no pierde demasiado tiempo en el tráfico. Hoy en Guatemala se pierde un promedio de 186 minutos en el tránsito diariamente. Eso es el promedio diario. Para decirte el segundo en Centroamérica, creo que es Costa Rica, están a 120 minutos y no estoy mal. Entonces llevamos una hora, eso estoy seguro, sobre el segundo lugar en el tránsito, en el tiempo perdido en el tránsito. Entonces es algo crítico aquí. Los países, para resolver este problema, implementan nuestras ciclovías, las desarrollan bastante con esta idea. Por ejemplo, en Europa, ahí tenemos el campeón del mundo de la bicicleta urbana, que es Holanda. Entonces ahí tienen unas ciclovías preciosas, toda la gente anda ahí. Hay este factor de seguridad que facilita este desarrollo. También los transportes públicos son muy económicos. Hay un sistema de conexión inter-sistemas. Entonces la gente, si no llega con un sistema, pues hay una interdependencia entre los sistemas que permite resolver este problema sistémico de una forma, pues pensada, para que el usuario no tenga que buscar muchos medios de transporte. Y cuando aún falta un guión entre dos pajas, él toma un taxi o pues ahí sí usa un sistema de última necesidad, como llamamos. Pero como tal, los transportes públicos, la bicicleta, son medios bastante avanzados y que permitieron eso. También se hicieron, por ejemplo, pues el sistema de las placas pares y impares en París. Se implementó hace unos años, creo que tres ahorita, y la gente entonces empezó a acostumbrarse. Subieron muchísimo el precio del parqueo adentro de la ciudad para básicamente quitar el ánimo de uno de llevar su propio vehículo y usar más el transporte público. Pusieron mucha inversión en la parte de seguridad, en todo lo que es monitoreo en tiempo real de todas estas cosas. Hay un gran grupo que se llama Tales, que también hizo este sistema, lo implementó, si no estoy mal, en México, ahí con el proyecto de Slim. Entonces eso fue una cosa maravillosa para básicamente monitorear e incluir la seguridad en estos transportes y hacer que la gente tenga un incentivo adicional en usar el transporte público. Entonces todas estas iniciativas están unificadas para hacer que uno no pierda tiempo en este tránsito o en su carro particular. Interesante lo que nos estás comentando porque, como vemos, hay soluciones, pero también hay elementos que hay que tomar en cuenta, como tú dices. Inversión, ideas creativas y, ante todo, también el tema de seguridad, lo cual es clave para poder desarrollar sistemas de tránsito que no estén colapsando dentro de las ciudades. Ahora, cuéntanos un poco cómo la plataforma Traeguate se diferencia de las demás plataformas existentes, tanto nacionales como también internacionales, que tienen presencia en nuestro país. Bueno, actualmente el carpooling es cultural en Guatemala. Ya hasta tienen una palabra que es dajalón. Eso es algo que ya siempre ha existido, solamente que no estaba como estructurada y segura la forma de hacerlo. Entonces, hemos puesto todos los problemas en un papel y hemos dicho, vamos a encontrar soluciones para cada uno de estos elementos, para dar confianza a la gente de compartir su vehículo. Entonces, estaba hablando de los medios que resuelven el problema del tránsito y del transporte, que no está en Guatemala. Ahorita sí te hablo de un medio que estaba y que siempre ha sido parte de la cultura guatemalteca, porque la gente es muy social, es muy solidaria, se ayudan muchísimo aquí. Y en todos los países donde fui como bombero internacionalmente, te voy a ser muy sincero, no vi tanta solidaridad como en Guatemala. La gente no tiene mucho recurso, pero lo que tiene lo comparte con grande corazón. Y es una forma justamente de conectar que me pareció increíble para impulsar una iniciativa de esta forma. Hemos visto otros países que tienen una cultura un poco similar que nos permitió, entonces, básicamente experimentar e inspirarse de esta misma cultura para decir que sí va a funcionar en Guatemala. Tuvimos esta oportunidad de ver grupos como Guate Jalón, que es un grupo en Facebook donde hay miles de personas que proban organizarse para darse jalón. Y vimos entonces esta necesidad de crear una plataforma con motor de búsqueda, con un sistema seguro estructurado para hacer que la gente se den jalón. Entonces, el concepto es bien distinto de Uber, de InDriver, de los taxistas, porque es un particular que comparte su recorrido diario. Él manda, básicamente. Él dice, yo voy a ir a este lugar y tengo tres o cuatro espacios vacíos, entonces los pongo a disposición de la comunidad como un buen sistema de economía colaborativa, solidario, donde le voy a echar la mano a una otra persona. Y entonces esta comunidad está estructurando en esta forma todo este sistema y esta relación que se desarrolla a través de este contacto virtual. La cosa es de inspirar confianza. Lo hicimos a través de sistemas de prevención, de background checking, entonces revisión de cada perfil basado sobre documentación legal. Tenemos muchísimos sistemas de seguridad que te voy a ampliar un poquito después, pero básicamente eso era el tema que nos diferencia de las demás plataformas. Es el hecho que somos un sistema compartido de un bien existente. Básicamente es un sistema que permite de forma, entonces, más organizada de aprovecharse de un recurso existente, que es el carro que se mueve todos los días de la casa al trabajo y que tiene un promedio de tres espacios vacíos. 70% de los carros en Guatemala tienen una persona adentro. Entonces ahí eso es de hacer que podemos llenar estos carros y podríamos llegar en un mundo ideal a reducir estos tránsitos. Todos los espacios estaban aprovechados de 75%. Entonces, sí hay un potencial enorme ahí para reducir este problema del tránsito. Interesante con lo que nos estás mencionando, Luis, de que estos datos nos demuestran de que están subutilizados los carros. Y hay una oportunidad para que la gente pueda encontrar esos espacios de cómo movilizarse. Interesante. Más adelante, en el siguiente bloque, vamos a abordar todos los temas que tú mencionabas, por ejemplo, cómo está sistematizado la seguridad, etcétera, lo cual ayuda a que la gente pueda utilizar Traeguate. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Luis Pugo nos acompaña de Traeguate siempre en este segundo segmento. Luis, cuéntanos un poco cómo funciona el sistema de Traeguate, cómo los temas de seguridad, por ejemplo, son contemplados dentro de la plataforma, ya que es muy importante ante la coyuntura que vive nuestro país y muchos países, en lo cual el transporte, el tema de seguridad, es fundamental. Así es. Entonces, nosotros trabajamos un sistema que llamamos 360 DREAM. Es un sistema, básicamente, que contempla todos los aspectos de seguridad durante el recorrido, antes del recorrido, tanto en prevención y en reacción a emergencia. Entonces, tenemos para la prevención un sistema de educación de las personas, aparte de eso, eso es más leve. Tenemos un sistema actualmente de perfiles que son con datos corroborados, que nosotros usamos a través de varias plataformas, como el GENAP o el GENAS, como las plataformas digitales, donde cruzamos esta información del usuario para asegurarse que la persona es bien quien dice SER. Entonces, tenemos, para corroborar estas informaciones, tenemos un sistema de background checking. Entonces, eso hace que un usuario que se registra en la plataforma sube documentación legal, que son antecedentes policíacos, tarjeta de circulación, DPI, tenemos licencia de conducir, una información declarativa que es la biografía, etcétera. Y todo eso lo vamos cruzando, entonces, con una base de datos que nosotros tenemos de afuera y que permite, entonces, decir que esta persona dice bien quien dice SER, es bien quien dice SER. Y, en base a eso, nosotros elaboramos un índice de confianza, básicamente una puntuación que permite, entonces, a los demás usuarios de saber que esta persona sí corroboramos que es bien quien dice SER, y, entonces, valorar este esfuerzo de divulgación de información personal. Obviamente, todo queda 100% con financial, pero nos permite de saber que esta persona, pues, está bien identificada. Aparte de eso, tenemos un sistema de experiencia basado sobre la actividad del usuario, pues, no es una persona que ha creado su perfil ayer, entonces, a mí me da más confianza. Tenemos un sistema de retroalimentación, entonces, ahí la misma comunidad después de cada viaje se evalúan, pero de forma diferente de las demás plataformas, porque somos bilaterales. Entonces, pilotos, pasajeros se auto-evalúan y también pasajeros entre ellos. Tenemos un sistema que permite contactar a cualquier sistema de emergencia en tiempo real a través de un botón tipo 911, un botón de pánico conectado con todos los servicios de emergencia. Lo hemos adaptado a la crisis del COVID para que tenga también todo el soporte de salud en caso de necesidad de asesoría en este tema. Tenemos un sistema de seguros que hemos trabajado con MAPRE, que permite asegurar todos los viajes, que eso va a ir implementado actualmente en unos meses. Aparte de eso, tenemos un sistema de revisión de los carros. Entonces, ahí un piloto, un conductor que se acaba de sumar a la iniciativa, tiene que pasar por una revisión en un taller afiliado a Traeguate, cual nos permite garantizar la seguridad durante el trayecto. El piloto, el conductor del carro que publica su viaje, tiene la posibilidad de elegir quién quiere que suba con él. Entonces, en base a toda esta información presente en el perfil, pero no solamente uno puede decir a mí me da confianza esta persona. Por ejemplo, yo soy una chica solita en mi carro a las 8 de la noche, regresando de la universidad y no quiero subir con un extranjero. ¿Qué voy a hacer? Voy a elegir únicamente, por ejemplo, viajar con chicas o viajar con personas que me dan confianza porque tuvieron 20 viajes realizados con alto nivel de confianza. Y de esta forma, entonces, mi criterio de seguridad se vuelve la regla en Traeguate. Aparte de eso, manejamos un sistema de prepago. Entonces, no se maneja efectivo durante los recorridos. No se maneja ningún tipo de dinero. Todo pasa a través de un sistema prepago. Entonces, uno recarga su saldo en Traeguate y con eso va a pagar. Eso es un factor limitante para las personas malintencionadas porque eso significa que ellos van a comprar de antemano. Entonces, ellos se van a redigir y enfocar en plataformas donde no se necesita pagar antes. Entonces, te hablo de las demás plataformas, te hablo de los taxistas, donde puedes pagar al final del viaje. Con Traeguate no puedes hacer eso. Tienes que acreditar dinero. Y eso limita muchísimo el ingreso de personas malintencionadas en la plataforma. Tenemos actualmente un sistema también que está de prevención. Entonces, ahí enfocado en educar a la gente. Hacemos muchas veces, como unas tres veces al mes, eventos de sensibilización sobre los riesgos viales, prueba de conducir y eso otorga a los pilotos unas insignas que permiten valorar su forma de manejar, etcétera. Bueno, tenemos otras cosas que ahorita están en camino aún, pero que vamos entonces a implementar para aún mejorar esta seguridad. Bien que ya nos definan nuestros medios como una de las plataformas más seguras para viajar en Guatemala. Excelente, Luis, de que están implementando todos estos protocolos necesarios para que los viajes sean seguros tanto para el piloto como el pasajero, que también está pagando en este caso. Excelente. Realmente son cosas que tienen que tomar en cuenta los diferentes sistemas de transporte, como los mismos taxis amarillos, también los blancos, etcétera, para que ayude a que la gente pueda estar segura dentro de sus viajes. Ahora, cuéntanos un poco cómo es que funciona la economía colaborativa que estabas mencionando que es aplicada dentro de Traeguate, lo cual suena muy interesante. Pues el principio de la economía colaborativa es que tú tienes un bien que no estás aprovechando al 100%. Nadie aprovecha un bien al 100%. Te voy a tomar el ejemplo de Airbnb, donde una persona tiene una casa donde no vive de todo el tiempo, entonces esta casa la puede poner a disposición de una comunidad compartiendo entonces el gasto con los ocupantes y ganando un extra de dinero. El concepto de Traeguate es muy similar. Tú tienes un bien que es tu carro, que no aprovechas al 100% porque los espacios son vacíos y los pones a disposición de una comunidad, la de Traeguate, que permite a los usuarios entonces de hacer que ellos contribuyen con tus gastos de movilización y tú les ayudas a movilizarse. Interesante ver lo que estás logrando dentro de Traeguate. Estás generando un desarrollo económico, un desarrollo social también porque estás ayudando a un tema humano y ante todo estás generando un desarrollo sostenible porque estás ayudando a las reducciones del mismo CO2 que hay en el ambiente. Excelente y felicitaciones por lo que están haciendo dentro de Traeguate. Ahora, con esa experiencia que has tenido, por ejemplo, con esta persona que trabaja en el área de construcción o con algunas otras, ¿cómo has visto ese impacto que estás generando en las familias de los pilotos al estar afiliado y trabajando con Traeguate? Lo genial es que hacen un enlace directo entre Traeguate y el dinero generado por la aplicación con el mantenimiento de su caro. Entonces, no solamente vamos a reducir el tráfico, pero los caros también mantenidos contaminan menos, consumen menos. Estamos también favoreciendo entonces más seguridad en Guatemala porque la gente ya compra frenos de manera más frecuente porque tiene dinero para hacerlo. Entonces, esta inversión permite de mejor mantener el parque vehicular nacional y entonces limitar aún más riesgos de accidentes y contaminación. Excelente, Luis. Ahora, vemos que también están trabajando en conjunto, no solo con pilotos, sino que también con empresas. ¿Cómo está trabajando esa sinergia en conjunto con las empresas para poder transportar a sus colaboradores ahorita con esta pandemia del coronavirus que tenemos en Guatemala y en el mundo? Actualmente, hemos tenido una certificación de nuestras medidas preventivas ante COVID-19 que ha sido bastante atractivo para las empresas porque ellos buscaban, obviamente, el medio más seguro para viajar en tiempos de COVID. Tenemos una prueba de síntomas antes que la gente se sube al carro que se hace por medio del piloto que está capacitado, que tiene un kit de desinfección, que incluye una prueba de olor. Entonces, es uno de los factores de los síntomas de contaminación principal en tiempos de COVID. Y hemos desarrollado, entonces, un spray desinfectante que uno puede, entonces, oler, que no es masivo ni nada y que permite, entonces, saber si la persona tiene el síntoma de la pérdida del olfato, que es uno de los primeros síntomas que se manifesta en cuestión de 48 horas, creo, en promedio, y que es más común que, por ejemplo, la temperatura. Entonces, esos son los temas que nosotros innovamos para poder prestar un servicio aún más seguro. Tenemos, obviamente, todos los usuarios que llevan mascarillas, las superficies están desinfectadas con estos sprays, tenemos recomendaciones educativas para los pilotos de viajar, por ejemplo, vidrios bajados, que todos se pegan en los extremos del carro para respetar el distanciamiento social de un metro recomendado por el OMS. Tenemos un sistema actualmente de comunicación directamente establecida a través de la plataforma con los servicios en caso de necesidad. Damos a los pilotos unas pruebas de descarte. Ellos se pueden descartar ellos mismos si presentan algunos síntomas y también pedir a los usuarios de hacer estas pruebas para evitar cualquier tipo de contagio. Limitamos los usuarios a tres personas por carro en tiempos de COVID. Entonces, eso ha sido implementado actualmente hace dos semanas. Eso es algo que nos permite de reducir justamente el riesgo de contagio a través del distanciamiento adentro del mismo carro. Tenemos política que permite a los usuarios de cancelar por síntoma de forma gratuita. Normalmente, si cancelas al último momento, como ya estabas ocupando un espacio que la comunidad no podía aprovechar, te dábamos como, no una multa, pero quedábamos con una parte de la reserva para el piloto justamente como ayuda para él, porque pues estabas ocupando un espacio. Ahorita en tiempo de COVID descartamos todas estas políticas, cancelar el viaje es totalmente gratuito y te reintegramos la integralidad del dinero. Entonces, todos estos temas a las empresas les gustaron muchísimo y nos contrataron entonces para hacer unas políticas de una campaña de promoción a través de estas mismas instituciones. Tenemos al día farmacéuticas, cadenas de supermercados, bancos que trasladan a sus empleados a través de nosotros. Actualmente, a través de ellos mismos, porque sus mismos empleados se danjaron hacia la seda. Entonces, como te dije anteriormente, estamos reduciendo este tema de este factor de contagio externo a través de esta solución. Entonces, eso también les gusta mucho. Interesante ver cómo se ha implementado una serie de estrategias lo cual están ayudando a que no haya esparcimiento del coronavirus, a distanciamiento social y también la gente pueda seguir generando ingresos. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Luis, cuéntanos un poco con esta pandemia que tenemos actualmente con el COVID-19. Es necesario una adaptabilidad, un cambio, una evolución. ¿Cómo en Traguate implementaron ustedes estrategias para ir adaptándose a lo que hoy en día esta crisis actual tiene en Guatemala y en el mundo? Mira, hablando de Inversión, nuestros inversionistas cuando empezó la pandemia dijeron, Luis, tienes que parar todo. Tenemos que ya estar en modo submarino durante el COVID. Nadie se tiene que enterar que estábamos con una iniciativa de carpooling porque si no nos van a comer vivos. Entonces, ahí dije, no, justamente no hay transporte y hay necesidad para que la gente se movilice. Adaptémonos, adaptémonos. Y te voy a decir, creo que para un emprendedor la facultad principal es la adaptabilidad y es eso que permite que uno supera todos los tsunamis de problemas que les caen encima a diario. Entonces, ahí solo es uno más y uno puede entonces tener la capacidad de ver su negocio en esta pandemia con un sistema adaptado, transporte a domicilio, por ejemplo, lo que sea. En nuestro caso, hemos tomado medidas de seguridad drásticas que ha permitido hacer que la gente se olvida, que estamos haciendo que al final la gente viaja juntos porque estamos respetando todas las medidas de seguridad y hemos implementado cosas que otros medios de transporte no hicieron. Entonces, nos permitió de esta forma delimitar el factor de contagio y poner el acento sobre el sistema de bioseguridad hasta ser avalado por el Ministerio de Salud todas nuestras medidas. Eso ha sido un gran, gran logro y ha dado mucha confianza. Entonces, eso fue nuestra maneja de pensar y hoy en día estamos creciendo gracias a estas medidas que tomamos. Excelente, Luis. Creo que es un ejemplo claro de cómo ante la pandemia hay oportunidades. Crisis, como dicen, es un sinónimo también para oportunidades, para cambios, para que las empresas puedan seguir adelante a pesar de lo que hay frente a nosotros con este gran reto del coronavirus. Ahora, ¿cómo son los planes del corto, mediano y largo plazo que tienen para Traeguate pensando que la pandemia podría ir acabando, por ejemplo, como una idea de que puede ser a fin de año? ¿Qué tienen pensado dentro de Traeguate para ir implementando? Actualmente estamos desarrollando una parte empresarial para facilitar justamente el servicio a las empresas que necesitan transporte para sus empleados, para la reactivación económica. Tenemos un sistema que está desarrollado pro desarrollo del turismo sostenible, seguro y bioseguro. Entonces, ahí es una cosa donde trabajamos con el INGUAT. Tenemos actualmente unos sistemas implementados que están para hacer que los mismos usuarios tengan de forma recurrente unas pruebas en lugares afiliados para asegurarse que no han sido contagiados, que no están pasivos, sin síntomas básicamente asintomáticos. Esa es la palabra. Esas son las cosas que estamos ahorita trabajando para garantizar aún más seguridad y eso lo retribuimos con un label en la misma plataforma. Si nos da tiempo de hacer e implementar estas cosas, lo haremos. Actualmente, vimos que el transporte público va a estar cerrado por algunos meses más. Entonces, eso es algo que lastimosamente afecta a la economía nuevamente. Hay personas que no se van a morir del coronavirus, pero quizás del hambre por no ir a trabajar y es algo que nosotros queremos hacer que cambie. También el hecho de que lastimosamente esta falta de transporte afecta también a los sistemas de salud. Entonces, no hay sistema de salud, no hay una forma de ayudar a los ciudadanos y eso es algo que nosotros queremos resolver a través de este sistema. Entonces, sí, hemos tomado medidas, hemos adaptado nuestra estrategia de comunicación, de marketing en base a todo eso y a nuestra página web de traeguate.gt ha cambiado totalmente y a la semana próxima, lunes, subimos la nueva versión. Toda nuestra comunicación está enfocada al final con la bioseguridad y eso es algo que da gana a los usuarios de seguir usando la aplicación. Pero ahorita hay que adaptarse a esta nueva realidad, hay que hacer todos los cambios necesarios y no se va a acabar el virus este fin de año. Todas las medidas, quizás, pero hay que aprender a vivir con él. Se volvió una enfermedad endémica, como lo declaró el OMS el mes pasado. Eso significa que vamos a tener que vivir con él. Mientras no hay vacuna, el riesgo está presente y muy fuerte. Entonces, es una adaptación de largo plazo que tenemos que hacer y tenemos que tomar las medidas relativas a estos cambios. Así es. Sin duda alguna con lo que estás indicando. Hay que saber cómo seguir adelante porque la vida sigue, la economía tiene que seguir. Se tienen que generar ingresos para las familias patomatecas. Luis, muchas gracias por estar con nosotros en Inversión y Desarrollo. Les deseamos que sigan teniendo muchos éxitos a traeguate, a ti y a tus inversionistas y muchas gracias por creer en Guatemala y venir a invertir. Muchas gracias. Actualmente, quizás un último mensaje por el nombre del programa. La inversión, si ustedes tienen tracción y si logran hacer que su negocio funcione en tiempos de COVID, van a lograr hacer que su negocio funcione siempre. Eso es la mentalidad que tienen que tener y desde este punto no es nada difícil de levantar dinero y convencer a otras personas de sumarse a la idea. Hagan que su negocio tenga tracción en estos tiempos. No descansen. Estos días no son para descansar, no son para pasarlo brazos cruzados. Al contrario, es para encontrar nuevas oportunidades, nuevas realidades, nuevas cosas que hacer. Y estos momentos donde ustedes van a lograr encontrar estas ideas y hacer que su negocio crezca en estos tiempos, van a lograr un éxito económico. Van a lograr interesar a más inversionistas y hacer que su negocio crezca y se desarrolle. Entonces, siguen con esta energía positiva. Siguen pensando que el mundo no se ha caído por lo todo y que aún se puede hacer cosas buenas para el país, para hacer que las cosas crezcan y para mejorar el diario de la gente. Y ahí van a encontrar un pool de cliente que tiene la misma necesidad correspondiente, básicamente, al servicio que ustedes están brindando. Entonces, danle, no bajan los brazos. No es el momento de hacerlo. Hay muchas buenas oportunidades que están por venir. Te agradecemos un montón, Luis, por este mensaje también que nos mandas a nuestros televidentes, a empresarios, emprendedores, tanto de Guatemala como de la región. Como tú dices, hay oportunidades en esta crisis. Y si logras implementar un proyecto durante esta etapa, sin duda alguna tendrás muchos éxitos más cuando termine esta pandemia. Muchas gracias por tu mensaje. Y a ustedes, amigos que nos acompañan de distintos países, muchas gracias por estar con nosotros en Inversión y Desarrollo. Los esperamos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy.